Buen día mundo A sus 50 años, esta soñadora argentina se conserva mejor que nunca. Su creador, Quino, fue galardonado con el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades y Oviedo ha querido rendirle homenaje. Desde el pasado 23 de octubre, una escultura de Mafalda diverge sobre el mundo sentada frente al estanque del Parque San Francisco, igual que lo lleva haciendo desde hace 15 años en el popular barrio de San Telmo, aunque ahora lo hace vestida de rojo. A pocos metros de la estatua dedicada a Woody Allen, Mafalda ya se ha convertido en reclamo de turistas y curiosos que no pierden oportunidad de fotografiarse con ella. Y quién sabe si encontraremos a burocracia entre todas las tortugas del estanque. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!